Estuvimos con el presidente recién en José C. Paz recorriendo las obras de la Universidad Nacional, más de 260 obras en universidades nacionales en todo el país. Hoy estamos ahora en este momento en la autopista Presidente Perón, una obra de 40.000 millones de pesos en su inversión. Bueno, todo eso marca que hay un activo de este gobierno, que hay un movimiento de la economía que no se ha frenado y que no se va a frenar. Es la autopista más importante en los últimos 50 años, la autopista Presidente Perón, porque reafirma la decisión de nuestro gobierno de que la obra pública es una prioridad. Estos son 70 kilómetros, 12 municipios. Es una obra que va a permitir que lo que hoy hay que tardar dos horas se haga en 25 minutos, de Merlo hasta La Plata. Hay tramos de esta autopista que ya están habilitados. Hay gente que en Virrey del Pino, en la Ruta 3, en el kilómetro 50 de La Matanza, hoy tarda 15 minutos para llegar a Capital Federal. Y antes tardaba una hora, una hora y media. Bueno, cambia mejor a la logística, pero significa también la posibilidad de demostrar que hay un Estado que puede planificar, que puede intervenir de manera inteligente en la posibilidad de que realmente la gente pueda transitar de una manera mucho más rápida, más segura, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, comercial, urbana de la provincia de Buenos Aires. Este es el cuarto anillo, General Paz, la ruta 4, el Camino de Cintura, la ruta 6 y esta, la autopista Presidente Perón, que va desde Merlo hasta La Plata y que transforma toda esta realidad del segundo y del tercer cordón de la provincia de Buenos Aires.